Hola, soy Mauricio Ordóñez, el presidente, el socio y fundador de Q Capital, un banco hipotecario aquí en los Estados Unidos. Nos especializamos en inversionistas internacionales y ayer en todos los países, en Latinoamérica particularmente, sale como gran noticia, y es una gran noticia obviamente, la subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Pero esta subida obviamente es una medida económica para tratar de controlar la inflación por debajo del 2%. Seguramente va a subir otro 4 de punto en lo que haga falta del año, según los especialistas en la economía. Y es aquí importante donde entiendan que el hecho de que la Reserva Federal suba la tasa de interés no afecta directamente la tasa hipotecaria. Las tasas hipotecaria no subieron, obviamente no son las más bajas de la historia, pero quiere decir que siguen teniendo muy buenas tasas de interés, muy buenos programas, todo inversionista internacional al comprar propias acá. Y este es el momento de aprovechar esto, porque en algún momento las tasas de interés vuelven a bajar. Y cuando vuelvan a bajar, las propiedades se van a valorizar. Y si compran una propiedad hoy, así sea con una tasa de interés un poco más elevada de lo que va a estar el año que viene, quiere decir que nos vamos a ganar la plusvalía, porque al momento que bajen las tasas de interés, van a subir los precios de las propiedades. Y ustedes en ese momento pueden renegociar la tasa de interés. El momento es ahora. Aprovechemos.